Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera parte del bujol del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, como veis estoy de peluquería, acabo de venir de la peluquería, que me hacía falta un buen corte. Estuve acostumbrados mucho a verme de coleta y bueno, pues me he hecho este cambio con un mechoncito aquí. Y bueno, voy a dividir este vídeo, como ya habéis podido ver en la editora, en dos, ya que tengo bastantes libros y cositas que enseñaros y no quiero que se haga bastante largo. Lo primero de todo, un Funko Pop que he comprado, el primero en mi vida que he comprado, pero es que encontré en la FNAK que había varios de oferta, 9,90 o 9,95. Y como muchos sabéis, me gusta La Bella y la Bestia. Y estaba 9,95 este de Ding Dong, que le llaman Ghosthood. La figura en vinilo. Número 245, voy a abrirlo para que podáis verlo mejor. Sería así por delante. Los laterales son así. Y es así por detrás, con su puertecito y todo. Me ha encantado, ya os digo, hay varios a 9,95. A ver, que de momento, hasta que sepa dónde lo voy a poner, tengo que guardarlo porque no quiero que se estropee, ni que se rompa, ni nada. Así mejor. Y luego, bueno, vamos ahora con los libros. Como me encantan los escape room, como también sabéis, he adquirido este, que es escape room el libro, morir dos veces, de Terry Logan, editorial Grijalvo. Y tiene buena pinta. Con la bookies del mes de junio, me llegó Lene Kahn de Modaviao, una novela de editorial Blacky Books. Es un libro que la verdad que no me llama mucho, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Luego de la libroteca del gato, que se llama así el canal en YouTube, con su reto literario del mes de junio, he adquirido antología de relatos de terror, de varios autores, ilustrado por Sebastián Cabro, y de Alma Clásicos Ilustrados. Que además me encanta porque viene con su cintita aquí abajo. Y la verdad que le tenía bastantes ganas desde hace tiempo a este libro, por eso me decidí, para que veáis uno de los dibujos. También adquirí la pirámide inmortal de Javier Serra, aprovechando que estaba esta oferta de 6,95. No sé si se podrá quitar esta pegatina, ya que odio que haya pegatinas en los libros, pero bueno, aquí está. Luego de Agatha Christie, La muerte visita al dentista, que este capítulo, bueno, esta historia, este caso, lo había visto en unas series que echan, no me acuerdo ahora en qué canal, que echan muchas veces por la tarde. Me llamó mucho la atención, que pues me lo quiero leer, que además es bastante cortito. También adquirí Ángulo Muerto, antología de cómic de terror, con varios autores, los podéis ver. Bueno, yo conozco del manga a Junji Ito, y tenía ganas de conocer más autores para adquirir más obras en manga de terror. Y bueno, pues por eso me decidí por este, a ver si alguno de estos autores me gusta. También adquirí en las montañas de la locura y otros relatos de H.P. Lovecraft, ilustrado por Alma Clásicos. Este es de la misma colección, a ver si lo encuentro, que este, que están sacando varios de este estilo. Y bueno, tenía ganas de conocer algo de Lovecraft, no estaba el libro muy caro. Dije, pues vamos a ver esto. Mira, me trae aquí todos los que tiene publicados. Por ahí. Y también estos. Os enseño una de las ilustraciones para que podáis ver. Y luego del círculo de lectores, a mí me había encantado hace tiempo un libro que habían sacado, no me acuerdo ahora el nombre, que había sacado Raquel de la Morena con otro autor. Y he adquirido El corazón de la Banshee, de Raquel de la Morena. Y aquí ahora estoy leyendo, bueno, acabé de leer un libro sobre Banshees, que es de Victoria Álvarez, el Dreaming Spice, el número uno. Y quise leer esta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta primera parte. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.